La historia y la leyenda coinciden en contar que una tormenta registrada en 1897 fue el comienzo de todo. El 5 de julio de 1907, durante la presidencia de Claudio Williman, se promulgó la ley que bautizó oficialmente a Punta del Este. Nacía formalmente un lugar único en el mundo, cuyo futuro muy pocos imaginaron. Las crónicas de la época indican que en 1910 llegó el primer vapor de la carrera al puerto de Punta del Este. Provenía de Buenos Aires y transportaba a un centenar de argentinos, varios de ellos descendientes de ingleses e irlandeses, ansiosos por conocer aquella península de la que se comenzaba a hablar en las reuniones sociales porteñas. La bola de nieve, así se denominaba la empresa que se encargaba de la venta de solares y construcción de chalets en el despoblado e inhóspito lugar. Y fue esta compañía, de peculiar nombre, la que organizó aquel primer viaje a Punta del Este. Yo creo que por qué la clase alta argentina y sobre todo la porteña eligió Punta del Este de aquel entonces, creo que por una mezcla de aventura, de buscar, primero porque es un paraíso, partamos de esa base. Y los paraísos atraen a quien puede llegar a ellos. Se podía llegar, ellos podían llegar cuando era muy difícil llegar. Era un lugar que lo hicieron propio, se volvió exclusivo y creo que era un lugar lindo, exclusivo, con mucho de aventura. Y era como poder vivir un mundo de referencia y de pertenencia aún en un ámbito todavía muy agreste, muy puro, muy intocado. Los primeros recuerdos de Punta del Este para mí, era antes de llegar a Punta del Este. Que estábamos en el barco de la carrera, estábamos mirando con mi marido el puerto. Y nos llamó la atención, no sé por qué, ellos decían, qué lindo es, qué agradable, es más chiquito, no sé qué. Y él me contestó, ¿sabés lo que es? Es que es Suiza. La Suiza americana es el Uruguay. El tiempo pasa y no se lo lleva todo. Suele ser como las mareas que devuelven a la orilla lo que ese mismo mar arrebató. La fama de paraíso de Punta del Este trascendió más allá del río de la Plata y de Brasil. Y como en los tiempos fundacionales de la península se corrió la voz, él boca a boca atravesó el Atlántico y desembarcó en Europa. Casi de a uno fueron llegando los europeos. En silencio. Son extranjeros y criollos, como los primeros veraneantes. Pero a diferencia de aquellos, optan por vivir todo el año en Punta del Este. Es una otra vida, de vivir acá en Punta del Este todo el año y de venir a vivir seis meses solo por la temporada. Y la calidad de la vida podemos sentirla más afuera de la temporada. Y que Punta del Este en el mundo es el lugar para hacer vacaciones. Y es también un secreto por todo el año, a quedar como secreto, que no queremos que todo el mundo viene y vive acá todo el año. Como los pioneros, los veraneantes de toda la vida y los testigos privilegiados de esta historia, sienten, sueñan y viven en este lugar. Un lugar donde aún es posible tomar una piedra, lanzarla lejos, mirar cómo se hunde, mientras formulamos un sueño. En nosotros está buscar esa piedra y construir ese sueño. 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 y construir ese sueño.